Soñando ser la reina deslumbrante Yo misma me ceñí una corona Porque en el espejismo alucinante Vive la fantasía y la ilusión Ambicionaba ser lo que no he sido Quería verme altiva y poderosa Al tratar de ganar solo he perdido La esperanza de mi verdadero amor Un traje con bordados de colores Zapatos con tacos de cristal Halagos de mil admiradores Que aplaudan mi rango artificial Como el éter que así se desvanece Mis vanas ilusiones se esfumaron Y ahora en realidad solo quedaron Un triste despertar y nada más Y ahora en realidad solo quedaron Y ahora en realidad solo quedaron Y ahora en realidad solo quedaron Al tratar de ganar solo he perdido La esperanza de mi verdadero amor Un traje con bordados de colores Un traje con bordados de colores Un triste despertar y nada más ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.